Bienvenidos nuevamente a su canal, Operación Arconte. Para hoy, les comparto un video sobre los reptilianos como presidentes de las naciones. De nuevo, toda la información aquí debo clasificarla como ficción y entretenimiento con el fin de no restringir este contenido. Si les gustan estos videos y quieren apoyarme, pueden encontrar mi libro de Operación Arconte y en Amazon.com. Bienvenidos. Reptilianos, presidentes de las naciones. Cada día tenemos más y más pruebas que nuestro planeta está siendo gobernado por una raza extraterrestre. Estos seres, que algunos dicen son procedentes de Nibiru, llegaron a la Tierra con cuerpos físicos de reptiles por lo que fueron llamados reptilianos. Tras el diluvio y después de innumerables intentos y fracasos, adoptaron genéticamente la apariencia física humana. Todos ellos poseen un origen en común y pertenecen a las 13 familias reptilianas que se encuentran repartidas por todo el mundo, ocupando los lugares de poder. Así que se puede afirmar que todas las personas que son presidentes, poderosos banqueros o dueños de multinacionales, altos cargos de religiones, sectas, organizaciones varias, incluso los que aparecen de forma destacada en el mundo del entretenimiento en realidad son reptilianos. Entre las 13 familias reptilianas que gobiernan el mundo desde las sombras hay dos que tienen un gran poder, la familia Rothschild y la familia Rockefeller. Y pocas personas conocen el hecho de que el padre de Hitler, Alois Hitler, era el hijo de Salomón Rothschild y también es un secreto que tras finalizar la Segunda Guerra Mundial se gestó un plan para que vinieran al mundo hijos biológicos de Hitler, los cuales continuarían con el plan nazi de dominio mundial. Hay fotos tomadas tras finalizar la guerra en donde podemos ver a Hitler con una niña que se parece a Angela Merkel, porque Angela fue el producto de una inseminación artificial en la que Adolf Hitler aportó el esperma y en donde la hermana de Eva Braun, Greti Braun, fue la madre portadora. La mujer de Hitler, Eva Braun, había sido la esclava MK Ultra encargada de controlar a Hitler y de espiarle de la misma manera que Marilyn Monroe espiaba a Joe F. Kennedy, porque en la pirámide de poder, Hitler era tan solo un peón útil, pero como Eva no podía tener hijos, esta labor le fue encomendada a su hermana. Este plan se gestó antes de que Alemania fuera dividida en dos por lo que conocemos como el Muro de Berlín que separó el país durante dos décadas. Antes de la construcción de este muro, el doctor Karl Klauberg, conocido como el Ángel de la Muerte, condenado como criminal de guerra, entregó a la KGB todos los archivos nazis sobre los experimentos llevados a cabo en este plan de inseminación artificial, también entregó el esperma congelado de Hitler, puesto que este proyecto debía ya comenzar a ejecutarse. Así que cuando Greti quedó embarazada, el doctor Klauberg fue asesinado y poco después del nacimiento de Angela se firmó un acuerdo entre Rusia, Estados Unidos y el Vaticano, motivo por el cual la niña fue puesta bajo el control y la custodia del Vaticano. Angela fue encomendada a un pastor de la iglesia luterana, un influyente miembro del clero, y a su mujer ambos agentes activos de la Stasi, que era la policía secreta de la Alemania comunista. La niña fue registrada con el nombre de Angela Dorotea Kuzner, apareciendo en el registro como fecha de su nacimiento el día 17 de julio de 1954. Sin embargo, en los archivos de la Stasi se registró este acontecimiento el día 20 de abril de 1954 y resulta que sería el 20 de abril, el día del cumpleaños de Hitler. Se puede decir que el esperma de Hitler dio para mucho más, puesto que Putin también formó parte de este plan. El actual presidente ruso no nació en Rusia, sino en la Alemania comunista, y fue al igual que Angela, un agente operativo de la Stasi. Ambos fueron formados en Dresde, que era el lugar en donde se reclutaban a los espías de la Stasi y de la KGB, o sea el edificio de la KGB era también la sede de la Stasi, puesto que ambos eran dirigidos por las mismas personas. El entonces teniente coronel, Vladimir Putin, llegó a la mansión de la KGB en Dresde en el año 1985. Su trabajo real como espía consistió en descubrir a potenciales agentes de la KGB entre los estudiantes de la Universidad Técnica de Dresde, personas cuyas familias pertenecían por supuesto a la elite gobernante, y lo hacía con el objetivo de convertirlos en informadores valiosos cuando éstos regresaran a sus países de origen. Esta historia de Putin junto con la de Angela fue ocultada tras el muro de Berlín. Un siniestro muro que empezó a ser construido cuando Angela tenía siete años, y tan solo tres semanas después de que su familia adoptiva se trasladara con ella desde la Alemania del Oeste a la Alemania del Este, porque el muro se construyó con el objetivo de guardar este asunto en el mayor de los secretos, ya que estamos hablando de la nueva raza, la semilla de Rochay. Se trataba de niños que de mayores llegarían a ocupar los lugares de poder. Por este motivo en la Alemania comunista las personas estaban obligadas a guardar silencio y aprendieron a callar como estrategia de supervivencia, ya que se trataba de un régimen dictatorial que castigaba la libertad de expresión con dureza. Por este motivo no es casualidad que cuando Angela y Putin estuvieron ya preparados para salir al mundo, el muro de Berlín fuera derribado. Hay una foto en la que aparece Angela celebrando con cerveza la caída del muro en un punto de control que separaba a las dos Alemanias. Ahora ya podían ascender de forma meteórica al poder, alzados por los suyos. Así que tan solo un año después de la caída del muro el entonces canciller Genmut Kohl llevó a Angela a su gobierno, convirtiéndola en su mano derecha por lo que fue conocida como la chica de Colonia. Al año siguiente de llegar al gobierno, se hizo cargo de la dirección del partido de Kohl, la Unión Democrática Cristiana de Alemania. Luego se convirtió en una traidora cuando denunció a Colonia, quien había sido su tutor, y éste fue destituido por lo que ella ocupó su lugar. Desde ese momento, Angela Merkel se convirtió en una de las líderes más influyentes y poderosas del planeta, puente entre Rusia y Occidente, por lo que no es de extrañar que aparte del hebreo, su lengua materna, esta exespía de la Stasi hable también el ruso a la perfección. Esta espía era a su vez la hija de otro espía de nombre Hitler Rothschild. Es importante saber que todos los servicios de inteligencia, el Mossad, la CIA, la Stasi, el MI6 o la KGB son exactamente lo mismo, y obedecen a los mismos jefes, al Consejo de los Trece. Es el Consejo el que da las órdenes y la semilla del diablo quien las ejecuta, y como todo estaba minuciosamente planificado, Ángela pudo subir al poder poco después de que llegara al Vaticano un papa alemán, el es-Nazi, Josep Ratzinger. Ratzinger había formado parte activa de las juventudes nazis y su nombramiento como nuevo papa se produjo justo el día del aniversario del nacimiento de Hitler, el día 20 de abril del año 2005. Aquel día Ratzinger fue nombrado nuevo vicario de Roma bajo el nombre de Benedicto XVI. Como todo está perfectamente organizado, no es de extrañar pues que al igual que su padre Ángela adquiriera un gran poder, puesto que aparte de ser la presidenta de la Unión Europea, también es la jefa del poderoso bloque económico conocido como el GE8, y lleva más de una década perpetuada en el poder, consiguiendo que los países europeos tengan que adoptar medidas draconianas de austeridad, mientras Alemania resurge de sus cenizas como el ave fénix. Por su parte, Putin trabaja en la construcción de la Gran Rusia sabiendo que cuenta con el apoyo de Europa y de los Estados Unidos. El entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Putin y de Merkel, sin duda alguna demuestra actitudes nazis en sus discursos y en su comportamiento. Su abuelo, Friedrich Trump, llegó a los Estados Unidos procedente de Alemania donde cambió su apellido alemán por el anglosajón Trump. Friedrich amasó una gran fortuna con hoteles y restaurantes que funcionaban como prostíbulos. Sin duda alguna su nieto, Donald Trump, siguió las aspiraciones de su abuelo proxeneta y se hizo cargo de los concursos de belleza y del negocio de la prostitución. Aunque en las elecciones norteamericanas que él ganó y que aspiraban al poder un representante de Rockefeller que era Hillary Clinton y un representante de Rothschild que era Donald Trump, ya sabemos quién de los dos ganó. Sin duda alguna estas dos facciones, aunque trabajan juntas, están enfrentadas. Y cada facción pretende poner a sus representantes en el poder para que éstos se conviertan en los pastores del rebaño. Curiosamente la palabra Hitler significa pastor y algunos llamaban a Hitler el señor lobo, porque era el lobo el que guiaba el ganado. Estos pastores que guiaban el rebaño humano en Babilonia eran llamados Sir, que significa gran serpiente, pero también eran conocidos como los dragones, porque estos pastores y sus peones no son seres humanos, sino reptilianos procedentes de la constelación de Orión, y para mantener su apariencia física humana y que no se les vea tal y como son, necesitan de constante sangre de sacrificios. Por este motivo esta gente está estrechamente relacionada con los rituales de sangre. Aunque durante mucho tiempo ellos han podido disponer con facilidad de esta sangre, sin embargo no sucede lo mismo en este final de los tiempos en el que nos encontramos. ¿Y qué pasa si no tienen acceso a esa sangre que necesitan para mantener su apariencia física, pues que sencillamente sus pieles se deterioran convirtiéndose en zombies, en muertos vivientes, así de claro? Por este motivo, últimamente se habla mucho del apocalipsis zombie. Se prevé la posibilidad de que esto suceda. En España el senador, Carl Smullet, dirigió la siguiente pregunta al Ejecutivo, ¿cuáles serán los reglamentos que posee ahora mismo el gobierno ante la probabilidad de un posible apocalipsis de zombies? También un sacerdote de nombre, Paul Bailey, afirmó en su libro titulado Apocalipsis Zombie, que este apocalipsis ya ha comenzado e incluso dijo que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está entrenando a personas para enfrentarse a esta amenaza. Científicos de la Universidad de Cornell en Nueva York presentaron un estudio de cómo sería un apocalipsis zombie y hasta se hizo un simulacro en la costa de San Diego. Los organizadores de este simulacro aseguraron que se trataba de un ejercicio muy real. En el año 2011 el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades preparó un plan llamado Apocalipsis Zombie, que incluía la participación del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y las Fuerzas de Operaciones Especiales. Y en el año 2014 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos elaboró un documento de preparación ante un apocalipsis zombie, un documento de 31 páginas desarrollado para entrenar a las fuerzas de defensa. Según la Universidad de Harvard, tarde o temprano se producirá esta situación, esto lo afirmó el científico Stephen Hoffman, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard que habló de que las personas se iban a transformar en zombies, y además dijo lo siguiente, los gobiernos han estado ocultando el apocalipsis zombie, el cual llegará más temprano que tarde, porque los gobiernos no desean asustar o alarmar a sus pueblos con esta valiosa información. Es evidente que este es uno de los escenarios más populares de cara al fin de los tiempos lo que significa el fin de los reptilianos en nuestro planeta, pero en mi opinión, esto no se va a producir, porque en ese estado en el que se les ven sus facciones reptilianas, ellos están muy vulnerables y sin energía y como tienen pánico de que esto suceda, y ya está sucediendo. Sus planes de ascensión planetaria se están adelantando, se están precipitando, saben que si los seres humanos les ven, desprovistos de su apariencia humana y mostrándose tal y como son realmente, entonces estarán en peligro. Es una realidad que ellos son una minoría y que nosotros somos la inmensa mayoría. A pesar de sus constantes planes de eugenesia mundial, esto es así. Es un hecho que no han conseguido disminuir la población mundial al punto de los 500 millones que era la cifra que ellos barajaban. A pesar de enfermarnos, de asesinarnos de múltiples maneras, siguen siendo una minoría y además los conocemos. Son famosos, populares, poderosos, tienen un alto nivel de vida, conocemos sus nombres y apellidos, sabemos quiénes son y dónde viven. Si los seres humanos durante los últimos 12 mil años han sido sus esclavos, esto ha sido porque parecían humanos, pero ¿qué pasaría si los viéramos tal y como son? Un claro ejemplo de esto lo tenemos en el pánico que se desató en la Casa Real inglesa, el día en el que miles de personas vieron a la reina Isabel II con rasgos claramente reptilianos. Entonces la Casa Real se apresuró a subir a su página web oficial un comunicado en el que afirmaba que la reina había sido vista de una forma diferente a como ella era, pero que seguía siendo la reina de todos. Poco después el comunicado oficial fue eliminado. Sin duda alguna fue el miedo el que hizo que se redactara y subiera este texto, pero también fue el miedo el que hizo que inmediatamente fuera eliminado. Por fortuna hubo muchas personas que pudieron hacer una captura de pantalla de aquel comunicado. El miedo a que la gente tome represalias al confirmar que la reina no es humana es grande, porque de hecho, ellos en este comunicado estaban reconociendo de forma oficial que no es humana. Por este motivo no debemos preocuparnos ante esta situación, porque ellos mismos están aterrorizados ante la posibilidad de que les veamos como realmente son, y el hecho es que hay cada vez más pruebas que abundan por la red, vídeos e imágenes de personajes famosos que poseen ojos reptilianos. Tal y como podemos ver si averiguamos o buscamos en YouTube o en Internet los ojos reptilianos de Angelina Jolie, los ojos de la roca en el Super Bowl de febrero del 2022, o los ojos de la reina Isabel Lee. Los de su esposo supuestamente fallecido, el rey de Edimburgo. En estos momentos sus constantes luchas internas aparte de la falta de sangre les están debilitando cada día más, y por este motivo, muchos de ellos ya han abandonado nuestro planeta. Es lo que les toca hacer al final de los tiempos, salir huyendo de aquí antes de que la gente vaya a por ellos. Estamos pues al inicio de un ciclo positivo en donde ya no nos pueden engañar, en donde ya podemos verlos como son realmente, sin máscaras humanas. Concluyo con un texto de las tablillas sumerias, conocidas como las tablas del destino, que mencionan que al final de los tiempos los dos bandos enfrentados volverán a la contienda, pero que tras esto, la paz brillará de nuevo en la tierra y sus habitantes serán felices como lo eran al principio. Fin. De nuevo, catalogo este video y su información como ficción y entretenimiento. Cada quien que haga con esta información lo que le parezca mejor. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo. Sí, ese es mi seudónimo en honor al gran maestro Salvador Freicedo y este es su canal Operación Arconte. La verdad nos hará libres. Hasta la próxima.